Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Samba. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer albóndigas entomatadas con tocino. Vamos a ellas. Vamos a necesitar para la guarnición de verduras que va a llevar el caldo, van a ser tres zanahorias grandes, una calabacita grande y dos papas medianas. No están ni muy grandes ni muy chicas, son medianas. Para preparar la salsa vamos a necesitar un litro de agua, 800 gramos de tomate salader crudo, un cuarto de cebolla grande, tres dientes de ajo, una cucharada de sal de grano y un chile chipotle que esté en vinagre. También vamos a echarle al caldo un manojo de cilantro. En este caso serían 500 gramos de carne de res molida, 250 gramos de carne de cerdo molida y 250 gramos de tocino ahumado que ya lo tengo finamente picado. Para preparar las albóndigas le vamos a poner también 50 gramos de pan molido y un manojo igual como el que les mencioné hace rato de cilantro picado. También vamos a necesitar un huevo crudo. Para sazonar la carne vamos a necesitar pimienta molida y sal de grano. En total es media cucharadita de cada una, media cucharadita de pimienta molida y media cucharadita de sal de grano. En este caso voy a poner a hervir dos huevos para partirlos en cuadritos y poder rellenar las albóndigas. También vamos a ocupar una olla de presión para reducir el tiempo. Esta preparación se lleva 20 minutos en cocción con todo y las verduras. Vamos a la preparación. Vamos a ir pelando las verduras. Ya pelé las verduras, lo que son las papas y las zanahorias. Ahora las vamos a partir. Recuerden que a la calabacita hay que quitarle el rabito, cortarle aquí, cortarle acá y tallarla. Para sacarle una babilla blanca, esto le quita lo amargo. Y así es como deben de quedar cortadas. Vamos a empezar a partir el huevo en cuadritos o cubitos. Lo vas a agarrar así, el estapo. Así deben de quedar. Vamos a hacer la salsa. Vamos a ir agregando a la licuadora los tomates, que ya los partí en cuatro, para poderlos licuar mejor. Porque a esta salsa no le voy a agregar nada de agua. Porque de aquí, cuando ya esté sofrita esta salsa, voy a agarrar dos cucharones para agregárselo a la carne molida. Es la que le va a dar un sabor exquisito. Ahora vamos a agregar la cebolla. Y los ajos también. La cucharada de sal de grano. Falta el otro ajo. Son tres ajos. Y el chipotle, que ya está de estos que venden en escabeche. Es un chipotle. Y lo vas a licuar. Ahora vamos a ir preparando la olla, donde vamos a sofreír la salsa de tomate. Le vas a agregar un chorrito de aceite en el fondo, para poder sofreír la salsa. En este caso, no la vamos a colar. Necesito que quede espesa. Porque vamos a agarrar, como les comenté, dos cucharones, para agregárselo a la carne. Ya se calentó la olla. Vamos a ir agregando la salsa de tomate. Recuerden que no hay que echarle nada de agua. Nada de nada. Ahorita quiero que se sofría y que quede como puré. Porque no quiero que quede aguada para poderle agregar los dos cucharones a la carne. Ya empezó a hervir perfectamente la salsa de tomate. Está bien cocida. Vamos a sacar los dos cucharoncillos que les comenté que íbamos a necesitar. De este tamaño más o menos. Es un cucharón normal. Vamos a sacar dos. Y vamos a esperar a que se enfríe un rato lo que le vamos a agregar a la carne. Vamos aquí a agregar el litro de agua que les comenté que íbamos a ocupar. Ya empezó a hervir. Vamos a agregarle el manojito de cilantro. Y vamos a ir preparando la salbóndiga. Vamos a empezar a preparar la carne en este refractario. Vas a agregar la carne. Aquí recuerden que va revuelta. Carne de cerdo y carne de res. Vas a esparcirla. Y vas a agregar el tocino. Ahora. Vas a agregar el cilantro. Vamos a empezar a agregar lo que es la sal con la pimienta. Es casi media cucharadita de cada uno. Vamos a agregar ahora el huevo. Nada más lleva uno. Y vas a agregar el pan molido. Recuerda que son 50 gramos. Recuerda que faltan las dos cucharadas de salsa de tomate. Vamos a dejarla reposar aquí. Y vamos a ver cómo va la salsa de tomate. Ya la salsa de tomate que apartamos, los dos cucharones, ya se enfrió. Lo vamos a agregar. Y lo vas a revolver. Vamos a empezar a hacer las albóndigas. El tamaño puede variar. Eso lo decides tú. Primero. Vas a hacer la bolita. Como si fueras a hacer una gordita. Vas a hacerle un hoyito aquí. Le vas a ir agregando huevo. La cantidad que tú quieras. Los puedes rellenar también de arroz. De queso Philadelphia. De lo que quieras. Las puedes rellenar. Las aprietas. Para que se compacte. Y así te debe de quedar. Procura hacerlas del mismo tamaño. Para que se vea bonita la presentación de tus albóndigas. Así debe de quedar. Pues ya salieron todas las albóndigas. En total salieron 16 albóndigas. Del mismo tamaño todas. Vamos a ver cómo va la salsa de tomate. Ha estado hirviendo. Le bajé. Ahorita le voy a subir. Porque vamos a ir agregando las albóndigas. Vamos a quitar el cilantro. Y van a ir agregando una a una las albóndigas. Les comento que hoy estoy estrenando esta olla express. Que me regalaron. Es una olla de presión. Me la regaló mi esposo. Me dio la sorpresa. Una noche que entré a la cocina y la voy viendo. Me sentí como niña. Cuando le traen los reyes juguetes. Él había oído que yo iba a cambiar mi olla express. Porque la que yo tenía. Ya tenía pues bastante tiempo de uso. Las ollas express. O las ollas de presión. Las que son de aluminio. Tienen cierto determinado tiempo de vida. Ya la mía ya lo había cumplido. ¿Cómo te das cuenta? Cuando la olla de presión. Se empieza como a salirle poros por dentro. Ya terminé de agregar todas las albóndigas. Las vamos a tapar. Debes de fijarte que queden un poquito abajo. Nada más le vas a dar cocción aquí en la olla express. Van a ser nada más 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos. Y le acabo de apagar. Voy a esperar a que libere todo el vapor. Para poder agregar las verduras. Y las vamos a volver a tapar nada más por 3 minutos. Recuerden que se empieza a contar los 10 minutos. Una vez que la olla alcanza a tomar su presión. Ahí es cuando vas a contar 10 minutos. Igual con las verduras. Una vez que alcanza su presión. 3 minutos. Y le vas a apagar. Como esta olla es nueva. No le sé mucho. Pero sé que aquí hay que liberarle un poco la presión. En vez de echarle agua. Como yo le hacía a la mía. Pues acaba de terminar de liberar toda la presión. Es increíble. Como agarró presión esta. Vamos a ir agregando la verdura. Vamos a agregar primero las zanahorias. Vamos a poner las papas. Y al último ya las calabacitas que queden acá arriba. Y vamos a volver a tapar. Le vas a prender. Recuerden a partir de que ya agarre presión. 3 minutos y le vas a apagar. Pues ya pasaron los 3 minutos y ya le apagué. Huele riquísimo. Ahora sí tiene el olor a las verduras. Pues ya se le salió todo el vapor. Vamos a abrirla. La verdura está súper cocida. Miren. Se va. Súper cocida la papa. Y la zanahoria. Vamos a presentarla. Así quedaron nuestras albóndigas entomatadas con verduras. Espero ver tus comentarios al realizar esta receta. Suscríbete y dale like. Y recuerda. Todos pueden cocinar. Hasta luego. Vamos a ver cómo está blandita. Se va como cuchillo de mantequilla. Está bien cocida. Gracias. Gracias.